Como se ve en las imágenes de cámaras de seguridad, esta banda de ampones abandona el vehículo guinda en el cual iban cuatro de ellos. Allí se encontró 14 mil soles al interior de esta unidad, pero también la Policía Nacional, ahí tienen perfecto con nuestro señor director Wenzin, ahí está el dinero. 14 mil soles que le habían arrebatado parte del botín a los cambistas y también las armas que se ha venido encontrando al interior de este vehículo que terminan abandonándolo en medio de la fuga que realiza esta banda de ampones. Siete han logrado desaparecer, ven ahí los fajos de 10 soles, de 20 soles, todo el dinero que le habían arrebatado a los cambistas. Bueno, parte del dinero, porque la información que han dado es que en total se han logrado llevar 140 mil soles. 14 mil se ha encontrado en parte del vehículo que al parecer no lograron llevarse en medio de la fuga que ejecutaron. Y también esta arma de fuego que estaba además cargada, también ha sido hallada al interior de este auto guinda que terminan abandonando y donde dejaron esta parte del dinero luego de arrebatarle a tres cambistas, porque han ido por tres cambistas en la zona que se encuentran precisamente en el lugar. ¿Qué más se ha hallado? Tenemos la toma precisamente de todo lo que ha venido mostrando la Policía Nacional. En una conferencia de prensa lo que confirmaron es que los ampones en su intento de huida dejan este vehículo y vamos a escuchar a continuación las precisiones que dan. Hoy día en la mañana, más o menos alrededor de las 11 de la mañana, hubo una intervención a una banda que habría sido integrado por cuatro sujetos que después de haber realizado el asalto a dos cambistas, se estaban dando la fuga. Lamentablemente para ellos y afortunadamente para nosotros ese vehículo ha sido abandonado porque no tenía forma de poder huir y han podido abandonar el vehículo. Dentro de este vehículo se encontró 14 mil soles que pertenece a los cambistas y según refieren los agraviados, los cambistas dicen que se han llevado 149 mil 500 soles que pertenecía a varios cambistas. Entonces este dinero no sabemos exactamente ahorita dónde está, pero sin embargo estamos en la búsqueda de los tres integrantes más de la banda. En el lugar de los hechos se encontraba el capitán Lozano de la Policía de Tránsito, quien fue el que inició esta intervención, pero sin embargo no tenemos en el asalto de intervención ningún elemento que tenga relación con el gas pimienta. Tenemos tres heridos, uno es integrante de la banda y dos son los cambistas. Uno de los cambistas se encuentra en la clínica internacional y los otros dos se encuentran en el hospital Los de Mayo. Todos están fuera de peligro, son impactos por proyectil de arma de fuego, pero que no ha afectado ningún órgano vital. Si tiene antecedentes, tiene por tenencia ilegal de arma de fuego, hurto agravado y lesiones. O sea que es un elemento que ya venía realizando este tipo de actividades ilícitas.